Luis Aquín, ayer después del entrenamiento. No, a ver, como lo he repetido en muchas ocasiones, nosotros tenemos que dar vuelta a la página, no tenemos tiempo para lamentarnos ni para pensar en lo que pasó, es pensar en el presente, en el partido del jueves, en que tenemos una buena oportunidad para reivindicarnos y para poder sumar de atrás. Bien, bien, gracias a Dios, bien, como lo repetía hace un momento, gracias a Dios venga un crecimiento personal, la confianza que me han dado en mi club es importante para poder desenvolverse de la mejor manera y lo más importante, poder reflejar en la selección. No, a ver, nosotros tenemos que, como lo decía, tenemos que tener una solidez defensiva, tenemos que, más que todo, cambiar la imagen que quizás el país se llevó de la última doble fecha FIFA y realmente mostrar la verdadera Bolivia. Nosotros somos conscientes de que hemos venido un crecimiento y de que podemos dar vuelta a la página. Como a todos, compromiso, tratar de, a la hora de estar cada quien en su función, tener ese liderazgo y esa es la personalidad para poder revertir esta situación, para poder sumar de atrás y para poder acercar nuestro objetivo que era el Mundial.